María Contreras es Ministra de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en los Estados Unidos. Es miembro del Gabinete del Presidente Obama. Pues bienvenida a negocios, bienvenida a historias de negocios altamente inspiradoras. Es un placer tenerla acá. Gracias, gracias. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y Colombia es bello, bella. ¿Cómo una mujer inmigrante llega a los cinco años a los Estados Unidos y cómo hoy tiene la posición que lleva en el gobierno Obama? Pues el camino ha sido uno de emprendimiento, porque primeramente cuando llegamos mi familia empezó porque no podían conseguir un trabajo en el gobierno ni en la corporación. Tuvieron que empezar con una empresa chica, pequeña. Y entonces así es lo que cuando aprendí el poder del emprendedor de las empresas. Y por eso yo también cuando empecé a trabajar, entonces hice lo mismo, es que empecé con una empresa y luego otra. Y luego el último fue que empecé un banco para servir a otros emprendedores. Y pues me llamó el gobernador para servir como miembro del Gabinete de Transportes por el Estado de California. Y de allí también el presidente me consiguió para servir en el Gabinete de los Estados Unidos. Entonces me gusta decir al público, ¿verdad?, que siempre mi abuelita deseaba que algún día yo podía llegar a alcanzar a trabajar en una oficina, como ella fue inmigrante, ¿verdad? Y decía que siempre quizás podía tener la posibilidad de trabajar en una oficina y ser secretaria. Y entonces me da mucho orgullo decir que sí, ahora tengo una posición de oficina y que soy secretaria, miembro del Gabinete del Presidente de los Estados Unidos. Y hoy desde esa posición, ¿cómo apoya al emprendedor, pero específicamente a las mujeres que como usted también quieren emprender y que actualmente si miramos la ONU Mujeres precisamente nos hace ese llamado a la posibilidad de buscar la equidad de género, ¿no? Yo creo que las mujeres son las disciplinas de cambio. Y nosotros, como somos las mamás de hasta los hembros y, ¿verdad?, de las mujeres y los hombres, podemos tener mucha influencia en ellos. Y por eso trato de hacer lo que puedo en el nivel estatal, digo nacional. Pero no es bastante para mí y por eso estoy aquí. En realidad, la cosa es que yo pienso que es muy, muy importante que consigamos un acuerdo entre todos los países que vamos a levantar a la mujer. Porque la mujer es el poder. Imagínate en un país que nomás toma la fuerza, la energía de mitad de la población, pues no puede ganar. Entonces, aquí de eso es mi meta aquí para, especialmente en este mes de la mujer, que estamos en el marzo. Quiero aquí, con la voz de los Estados Unidos, a darles la oportunidad a todos los otros países que estén de acuerdo conmigo, que vamos a levantar a la mujer cada día, porque tenemos que ser una humanidad de igualdad. Es muy importante ser una humanidad de igualdad. Una humanidad cada vez más equitativa. Cuéntenos un poco sobre usted misma, sobre su emprendimiento social, la importancia de hacer emprendimientos sociales. Bueno, I've set a platform at my agency as the cabinet office over entrepreneurship to do three things. One is, I think that it's very, very important for me to promote at every level the idea of having entrepreneurs use technology. There's so much technology everywhere. La tecnología que podemos usar es en abundad. And we have to take advantage of it, seize it, to make sure that we are optimized. The second thing that we have to do, I think is really important, is that we understand that today's markets, ahora el mercado es global. And so we have to make sure that we are using all of the capacity to make sure that we're using all of the markets. El mercado no tiene fronteras ya. Es todo un mundo con la tecnología, no hay fronteras. And so that's how we overcome this immigration issue. Uno ya no tiene que ir a los Estados Unidos para hacer negocio con los estudianenses. Entonces lo podemos hacer con tecnología. Pia, so I think technology is very important. And A is about, the third point is about making certain that we are embracing all of our diversity. In the United States, we have people from all parts of the world. So it's my job to make sure that no matter what your background is, that you can start a business and that you can scale it. And that's what I'm dedicated to doing. So the mission of this convening here today is to make certain that we enter into trade agreements that include women and include small businesses at every turn. ¿Cuáles podrían ser esas claves que como usted, como emprendedora, las usó para ser exitosa y sobre todo para ser feliz? Yo pienso que es muy importante que en vez de enfocarnos en lo que tenemos diferente, enfocarnos en lo que tenemos de igualdad. You know, yo veo que tú y yo nos paremos como hermanas, ¿verdad? Entonces yo cuando entro a un cuarto o cualquier junta, cualquier situación, busco lo que tengo en común con la otra persona. Y así digo, ¿cómo vamos a ganar y ganar? No es que yo voy a ganar y la otra persona tiene que perder. Entonces cualquier problema que tengo que resolver, tengo que buscar una manera en que tú puedes avanzar y yo. No tiene que decir que yo tengo que ganar a tu expense. Finalmente, para despedir, ¿qué podría decirle a los emprendedores? ¿Cuáles son esas características que definitivamente se deben de tener en cuenta cuando se busca un mundo más justo, un mundo de negocios en donde hayas que ganar, ganar, en donde realmente estemos apostando por seres humanos más integrales? Yo digo que en el futuro, todos nosotros vamos a entender que si no, if we don't create un ambiente en nuestros gobiernos de el emprendimiento, entonces nuestros países no pueden avanzar. Porque cuando la gente no ve una manera en cómo subir su familia, entonces buscan otras maneras. Y por eso tenemos crimen y tenemos conflictos en comunidades, en vecinas, en comunidades, en estados y en naciones. Es lo que estamos viendo. Cuando ya la juventud no encuentra una manera que pueden levantarse, entonces buscan otras maneras. Por eso es importante que nosotros como gobiernos siempre les ayudamos a cómo van a subir a ellos personalmente y a su familia por parte del emprendimiento. María Contreras en Negocios, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto estar aquí con ustedes ahora.